Me dicen que ya está en línea alguien que tenía muchas ganas de hablar, una querida colega estudiosa de los temas de la tecnología de la comunicación, María Fernanda Ruiz. María, ¿cómo andás? Te habla Jorge Chamorro. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo estás, Jorge? Encantada de saludarte y a toda la comunidad de la radio. ¿Cómo les va? Gracias, gracias, Fer, gracias. Bueno, quería introducirme un poco la pregunta genérica. Hemos hablado mucho de estos temas, pero siempre conviene actualizar el tema. Incluso hablamos en la época, ahora me acuerdo, hablamos en la campaña de Milley, cómo Milley había utilizado las redes, cómo contabas, me acuerdo, más había hecho 200.000 view y Milley tenía 19 millones. Una cosa impresionante el manejo eficaz que habían hecho de las redes, los Santiago Caputo, los Gordo Dan y compañía. Hoy, a meses vista, y dado esto, hoy la política, ¿se puede seguir manejando por algoritmo o hay que, como hablé recién con Jorge Rashid, hay que volver a la militancia, hay que volver a todo eso? ¿Cómo lo estás viendo? Qué interesante la pregunta, ¿no? Mira, nosotros, en el colectivo del que yo formo parte, en Buena América Latina, estamos trabajando en varios países del continente, desde los proyectos políticos nuestros, ¿no?, del campo popular, y todos necesitamos armar estrategias multiterritorio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, dejarle el territorio digital a la derecha y a la ultraderecha es un error, es un suicidio político, porque, queramos o no, es el territorio donde se definen, se configuran emociones, subjetividades, deseos, y la verdad es que la política del campo popular no puede despreciar ese territorio. Es como si, en la vieja militancia de nuestra juventud, hubiéramos dicho, bueno, no, la universidad no la vamos a militar, porque no nos interesa, porque son todos intelectuales, qué sé yo. Pero, bueno, siendo este un territorio principal. Entonces, ¿por qué habría que elegir entre el territorio físico de nuestras luchas históricas o el territorio digital? En realidad, tenemos que hacer estrategias sinérgicas, ¿no?, entre ambos territorios, y tenemos que poder expandir la palabra del pueblo a ambos territorios. Por supuesto que nuestra fuerza está en el territorio físico, porque es una fuerza histórica, identitaria, cultural del campo popular. Y eso ocurre no solo en Argentina, sino en todos los países de América Latina. Ahora, realmente es muy preocupante, y a mí me preocupa mucho, particularmente, que abandonemos el territorio digital por creerlo perdido. Porque, en verdad, nos va mal ahí porque lo creemos perdido, pero tenemos enormes potencialidades para disputar sentido. Por más que sabemos que las plataformas tienen su propio juego, y que Elon Musk juega con el capitalismo financiero para destruir a los pueblos, lo tenemos clarísimo. Mark Zuckerberg y todos los dueños de la tecnología que hegemoniza el territorio digital. No obstante, no podemos ausentarnos de ese territorio. Y mira, tengo una anécdota para contarte, Jorge. Sí, dale. El primero de marzo, cuando finalmente Milley entra al Congreso para su discurso de inicio de legislativas, hicimos un estudio, me hiciste acordar con este ejemplo de cómo le iba a Milley en la campaña electoral, y ahí, el primero de marzo, hicimos un grafo, que es como un gráfico que muestra un mapa de las disputas en el territorio digital. Entonces, claro, aparecen, imagínate, unos nodos gigantes que son Clarín y La Nación, son los nodos más grandes de los medios de comunicación, aparece el nodo de Milley, también como un nodo muy grande, todos sus aliados del PRO aparecen en el mismo nodo gigante de Milley, que tiene el mismo tamaño que el de Clarín y el de La Nación. Y hay un cuarto nodo que tiene también ese mismo tamaño principal. Es el del Gordo Dan. El Gordo Dan tiene en su alcance comunicacional el primero de marzo, el mismo volumen que Clarín, el mismo volumen que La Nación y el mismo volumen que Javier Milley. No puedo creerlo. ¿Por qué ocurre eso? Porque el Gordo Dan articula, es un poco el coordinador de todas las militancias libertarias, ya sean las humanas, las contratadas como trolls, las bots, todas las estructuras organizativas de la comunicación de los libertarios, las coordina el Gordo Dan. Ahora, ¿hubiera sido pensable hace poco tiempo que una coordinación de voces y de tecnologías y de presupuestos del Gordo Dan podía asimilarse al volumen comunicacional de Clarín o de La Nación? ¡Qué va! Increíble. Increíble. Y eso, ¿cómo lo observan ustedes desde el instituto, desde la asociación de ustedes, desde el estudio de ustedes? Un colectivo de comunicación política donde participan varias universidades, porque te digo que en la campaña de Claudia Sheinbaum en México, de Morena, el partido de López Obrador, nos aparecían los libertarios argentinos militando a la derecha mexicana. Ni te cuento en Venezuela, ni te cuento. María Corina Machado está apoyada por libertarios argentinos en digital. Pero, escúchame Fer, vos me contaste que cuando investigaste de dónde sale el peluca, agarrá la pala, y dijiste todo eso no es gratis, y nosotros lo venimos siguiendo del 2019, y descubriste que uno de los financiistas de eso, aparte de fondos de inversión buitre, etc., a BlackRock, ¿eso sigue siendo financiado por estos grupos? Mira, la verdad es que a ciencia cierta, en este momento no podemos saber qué capitales financieros son los que están sustentando esta política. Pero con sólo ver, Jorge, lo que está haciendo Milley, se entiende claramente a quiénes beneficia, ¿no? A quiénes beneficia como capitales del país, y a quiénes beneficia fundamentalmente como este anarcocapitalismo financiero internacional que denunciaba Cristina en 2011 en la reunión del G20 en Europa, ¿no? Cristina dijo, ya no es capitalismo, es un anarcocapitalismo financiero internacional, no son países, son capitales, ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, digamos, BlackRock es el tercer PBI del mundo, sería, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, bueno, son esos capitales los que quieren entrar en el RIGI. Claro, claro, ¿qué es lo que representa Milley? Cuando él va y dice, yo defiendo a los monopolios, dice, ni Adam Smith se hubiera animado a tanto, y dice, yo vengo a defender los monopolios, es decir, basta de Estado y vamos con los monopolios, que son los que tienen que gobernar el mundo, ¿no? Sería eso. Los capitales libres, claro, la libertad, la libertad ante todo. Ahora, y decime, Fer, vos dijiste muy claro, y yo rescato como título de fondo, ¿no? Es necesario que la militancia popular arme territorios digitales sin despreciar el territorio de la militancia física, ¿no? Hay que dejarle ese terreno a la derecha. Pero yo te pregunto, ¿cómo se va plasmando? Porque mientras el tipo siga, a ver, estoy, las causas objetivas contra las subjetivas, ¿no? Mientras el tipo siga aumentando las tarifas, lo colectivo, la leche, todo siga, todo pésimo. Con lo digital, con el territorio digital, manejando eso, como vos nos explicás también, ¿puede sostener esto más allá de lo que uno puede creer? Mira, Jorge, no lo sabemos. Realmente, en este momento no lo podemos saber. Si yo tengo 56 años y llevo 42 de militante política, te diría que no es posible. Que no es posible porque el pueblo argentino es un pueblo que ha construido sus procesos de dignidad a lo largo de políticas muy fuertes y muy poderosas. Entonces, no es posible para nosotros pensar que esto pase como si nada y que no haya una reacción popular. Lo que también creo que tenemos que nosotros comprender de nosotros mismos es lo que significó el gobierno de Alberto Fernández para el campo popular en la Argentina. Y esto lo digo con mucho dolor y con mucha angustia, ¿no? Mientras esta maquinaria descomunal de avasallamiento de derechos, de legalidades, de institucionalidades en el país, avanza, como decías al principio, con la voz del ministro de Justicia, diciendo las barbaridades que dijo el otro día en la Cámara de Diputados, mientras tanto nosotros estamos intentando resucitar después de un gobierno que nos hizo mucho daño, internamente nos hizo mucho daño, ¿no? Sí, no, te escucho porque yo tengo más años que vos, nunca viví esto y me pasa con... Se ha perdido del campo nacional y popular gente que yo tengo... Me junto todos los fines de semana, como te pasará vos, con tu pareja, con quien sea, y me encuentro con amigos, parientes, vecinos, siempre digo lo mismo, pero para mí es el núcleo del tema, gente buena, trabajadora, tengo un amigo que tiene un autopartista que se fundió en los 90 con Menem, resurgió con Néstor y Cristina, lo votó Alberto y hoy dice, no quiero saber más, no me nombres nada de eso, me voy a bancar a este tipo hasta que este país cambie, la porquería que no la quiero vivir nunca más. Y el tipo está otra vez casi fundiéndose, entonces digo, ¿qué hay ahí? ¿Cómo lo traza ahí, no? ¿Cuál es el costo que pagamos por esa tragedia que significó para el peronismo el gobierno de Alberto Fernández, no? Por supuesto que con el diario del lunes... A ver, imagínate, Jorge, si hubiéramos vivido la pandemia con un gobierno de Macri. Si hubiera ganado Macri en el 2019, claro, eso hubiera sido infinitamente peor. Ahora, de lo que yo estoy hablando cuando hablo de las consecuencias tan graves de la traición política que significó el gobierno de Alberto, hablo al interior del peronismo. Porque vos, ¿qué le decís a ese amigo tuyo? Cuando te dice, yo no quiero saber más nada. ¿Qué le decís en este momento? Bueno, hay que reconstruirlo todo. No es la primera vez que nuestro pueblo tiene que empezar todo de nuevo, ¿no? Pero este es un momento en el que tenemos que empezar todo de nuevo. Sí, verdaderamente. Es más, ayer hablaba con alguien que trabaja como ustedes, un militante del campo psicológico, hace psicología social, Giancarlo Cuadrici, él trabaja mucho, está en la matanza con nosotros, y decía que hay que aprender, mirá todos los aprendizajes, que de última esta crisis nos sirve. Dice, por ejemplo, tenemos que aprender a hablar con los jóvenes, ya que este gobierno destruyó, por ejemplo, todas las instituciones que hacen a la lucha para mejorar la educación sexual de las adolescentes y de los adolescentes. Por ejemplo, dice que al destruir, con las políticas que se llevaron a cabo, incluso con Alberto Fernández, bajó 50% los abortos en adolescentes. Cosa que vos conocés, todo eso que vos conocés. Entonces, él decía, ahora acaban de destruir todo eso que se hace con qué, con cuadros sociales que van al... No es cuestión de hacerlo por una campaña de publicidad. Hay que ir a las casas, a los barrios, hablar con los chicos, enseñarles, entenderlos. Y dice que lo que están viendo es que nosotros, los adultos, y como ustedes, los militantes, también tienen que aprender a escuchar el lenguaje de los jóvenes. Y me pregunto, ¿habrá que aprender a escuchar el lenguaje de los indignados, de los hartados? ¿También no creer que la verdad está de este lado solamente? Claro, claro. Bueno, escuchar, ¿no? Escuchar es la clave. Vos sabés que estos procesos que yo te comentaba de los grafos y de las analíticas que hacemos, son básicamente escuchar para comprender, escuchar. Y la psicología social tiene un enorme potencial en ese sentido. Fíjate lo que está pasando con el tema de la pedofilia, Jorge. ¿Vos te acordás que en la campaña electoral, Miley, dos veces por televisión, dijo que el Estado era un pedófilo en el jardín de infantes con los niños encadenados y bañados en vaselina? No, no, es cosor escucharlo. Yo no sé si te comenté que un especialista estudiosa de lo que se llama la Deep Web, que es la web profunda, la web prohibida, o sea, que no es la Internet que todos navegamos, sino que es otra plataforma donde transcurre la pedofilia. Eso que él dijo en televisión es algo que existe realmente. No es algo que inventó lo del pedófilo en el jardín de infantes con los niños encadenados y bañados en vaselina. Entonces, el presidente de la Argentina, que tiene en sus manos el designio, por ejemplo, de la niñez de este país en este momento, es un tipo que como mínimo consume eso. Claro, tiene que haber visto esa imagen, ahora estoy dándome cuenta. Exactamente, exactamente. Eso es lo que nos gobierna. Entonces, Me quedo sin palabras, disculpame. Es que es la mayor atrocidad entre todas las atrocidades que hemos escuchado de mi ley. Bueno, ¿sabés lo que me dije? Y fíjate que la semana pasada retuiteó a una broma acerca del pedófilo de Misiones. De Kixa ese, sí, sí, sí. Bueno, sé que te contesta el indignado, el lasqueado. No, no voy a decir el familiar del genocida o el tipo de ultraderecha, está claro eso. De hecho, no perdamos tiempo. Te estoy diciendo buenas, me dice. Y bueno, si Perón era pedófilo también. Claro, claro, claro. ¿Te contesta? Claro, 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 claro. Cualquier cosa. Bueno. Sí, sí, bueno. En fin, Fernanda, no sé. A reconstruir. A reconstruir en las calles, en las redes, a volver a empezar con esa fuerza de esa militancia como describís de ese psicólogo social que anda ahí por el conurbano bonaerense ayudando a vivir. Pero a la vez no abandonar la lucha digital, decís vos. No, claro que no, claro que no. Es fundamental que nos podamos organizar y tomar la palabra en ese territorio. Fíjate las prácticas de los jóvenes con el teléfono, Jorge. Sí, sí, todo el día. Todo el día. ¿Cómo vamos a poder dialogar con esa generación si no estamos ahí? Ah, claro. Bueno, pero ¿se está haciendo todo eso? ¿Hay un anestesiamiento? Hoy Pablo Moyano dijo, no, no estamos para movilizaciones porque la gente de muchos siguen bancando. No sé, qué sé yo. Y bueno, ¿será con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes? Fer, como siempre un placer escucharte y seguimos consumiendo todos los materiales que ustedes elaboran que son muy importantes. Saludos ahí. Un abrazo enorme para todos y para toda la radio y celebrar que esa radio siga adelante. Gracias, muy amable. Un abrazo, Jorge. Muy bien. María Fernanda Ruiz, una experta en comunicación digital que trabaja para el campo nacional y popular y que nos dijo cosas tremendas. Hoy el gordo Dan tiene más poder, más volumen comunicacional que Clarín, la Nación y todos los canales de Miley propio. El peluca, agarrar la pala. Es impresionante. Bueno, le dieron el Martín Fierro hace poco. Le dieron el Martín Fierro. Gracias. Gracias. Gracias.